Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar del asturiano Fernando Alonso porque el asturiano Fernando Alonso habla sobre sus opciones para esta edición 2020 de las 500 millas de Indianapolis y bueno, como sabemos el piloto español necesita un buen automóvil que se comporte muy bien en el tráfico para esta edición muy especial y complicada de las Indy 500 y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, después de una clasificación que no le dio muy bien al equipo Arro Maclaren SP o en otras palabras el equipo Schmidt Peterson, el asturiano Fernando Alonso va a comenzar la carrera en el lugar vigésimo sexto entre los 33 pilotos que van a participar por lo que si quiere ganar va a tener que moverse muy bien dentro del tráfico y bueno. Bueno, un año más en su intento por conseguir la triple corona del automovilismo mundial, el corredor asturiano va a afrontar este próximo día domingo a las 20-30 horas la edición número 104 de las Indy 500 y bueno, pese a que el objetivo es ganar esta carrera el piloto vetense reconoce que no va a ser sencillo ganar esta histórica carrera partiendo desde la novena fila de la parrilla de estas Indianapolis 500. Bueno, en unas declaraciones hechas por el propio Español para Autosport.com se mostró bien tranquilo Alonso a pesar de la mala clasificación del sábado pasado y bueno, me siento bien, obviamente no éramos suficientemente competitivos para entrar dentro de los 9 primeros así que trabajamos una carrera sólida sin drama y poner el coche dentro del show. Bueno, hablando sobre la carrera que va a tener lugar el próximo día domingo en el famoso y clásico Indianapolis Motor Speedway, el español Fernando Alonso también destacó una de las claves para poder remontar desde el puesto número 26 que dice así, no fuimos tan rápido como queríamos pero trabajaremos en el coche, si estamos atrás necesitamos un buen auto en el tráfico. Bueno, por último, el veterano asturiano, el veterano piloto asturiano de Arrow McLaren Schmidt Peterson volvió a destacar la confianza que todo el equipo, que todo el conjunto anglo-estadounidense tiene de cara a la carrera en comparación con la sesión de clasificación. Bueno, y esto fue lo que él dijo, creo que estamos mejor en carrera que en ritmo de clasificación, tenemos un ritmo de carrera razonablemente bueno, tenemos más confianza para tandas largas, lo ideal sería más adelante, pero veamos cómo vamos desde donde estamos. Bueno, y voy a responder esta encuesta antes de dar mi apoyo a Alonso, que dice así, ¿confían que Fernando Alonso pueda remontar y ganar? Bueno, yo voto 100% que sí y bueno, y finalmente salió un 64% y bueno, es decir, eso quiere decir que es bien probable. Bueno, y para cerrar este video, yo una vez más muestro mi apoyo hacia Fernando Alonso para que gane las 500 millas de Indianapolis este año 2020, aunque sea partiendo desde muy atrás y así obtenga su ansiada triple corona. Nada, recordemos que yo ya les dije anteriormente que el único que posee la triple corona es el británico Graham Hill y bueno, y Fernando Alonso ya ganó, ya tiene dos triunfos dobles en el Gran Premio Mónaco de Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans del Mundial de Resistencia. Así que le deseo suerte Alonso para el domingo y voy a ver la carrera cuando se realice este domingo 23. Así que una vez más, suerte Alonso para que sea ganador este 2020 de las Indy 500 y bueno, así que le doy todo mi apoyo al Asturiano. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.